Muchísimas gracias. Me ha río un montón. Ay, qué bien. Y eso que solamente me ha visto a los dos primeros. Qué bien, me ha alejado mucho. Pero es como, sentó también en el Festival de Málaga las risas, la proyección, que te echamos de menos, claro que sí. Yo también, me echo de menos estar ahí, sí, sí. Pero claro, porque es un festival que siempre tiene súper cariño a ti, ¿no? ¿Cómo fue un poco el feedback de tus compañeros? Sí, sí, me contaron y me dijeron que había sido una proyección muy divertida, que la gente estaba muy a favor y que lo disfrutaron mucho. Y la verdad es que me dio mucha pena, estaba rodando en Logroño. Bueno, además con cambios, porque había nevado, o sea, era todo mucha locura y era imposible bajar. Y la verdad me fastidió bastante. Me hubiera encantado estar. La verdad es que estuvo súper bien todo, muchas risas, ya te digo. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que te atrajo más este papel, este protagonista tan singular? A la primera lectura me enamoré totalmente del personaje. Yo no tengo una… vamos, no soy aficionado del fútbol y me pareció súper interesante el mundo donde estaba ubicado el personaje para este tipo de comedia, ¿no? Y luego también es, creo, de las primeras veces, ya me ha pasado con algún otro personaje, solamente con uno. Pero bueno, es como uno de los personajes que sé que me consta que está escrito pensando en mí y, por lo tanto, entendía muy bien la energía que le tenía que poner al personaje para sacarlo adelante. Muy, muy divertido y con una comedia muy divertida, con muchísimos defectos del personaje, o sea, me ha encantado. Hombre, pero ¿qué es lo que más atrae del personaje? ¿Que no sea perfecto? No, no, totalmente. La perfección no existe. No, no, pero así con cualquier personaje, o sea, un personaje que sea perfecto es un coñazo. Hombre, claro que sí. Y no es la primera vez que también trabajas con este gran equipo de Kipsy. Sí. Y has trabajado anteriormente con ellos. Sí, 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 sí. ¿Cómo es que ya te tengan ahí cercano y que digan, Hugo, pensamos en ti para eso? Bueno, ellos lo saben que yo, vamos, en el momento que me llamen voy a estar porque me encanta, es una productora que me encanta, un equipo que me flipa y, además, todo lo que hacen, me encanta, es que soy fan de la factoría, o sea, que encantado. Y también quiero preguntarte por qué puntos positivos y negativos crees que tiene tu personaje. Bueno, creo que para la comedia son todos, es oro molido todo, pero bueno, tiene mucho, sobre todo un rasgo que yo creo que es muy significativo de mi personaje, es que es un personaje que es un adicto. Cuando digo un adicto no es que sea un adicto a algo concreto, sino que su forma de relacionarse con todos y con todo es la de un adicto. Con lo cual, aunque sea un personaje que sea muy luchador, con una fuerza de voluntad aplastante, con muchísima fortaleza y con muchísimo ímpetu, luego es muy débil y este contraste es el que da pie a la comedia y es lo más interesante para mí del personaje. ¿Y tuviste algún reto importante con ese personaje? No, tener que rodar todos los días, todas las secuencias, nada más que no es poco. Y también estás rodeado de este plantel enorme, ya has trabajado con Mario anteriormente, pero ahora con su hermano. Sí, no había trabajado con Oscar, ha sido fantástico, me he tenido que aguantar la risa un montón con él. Es muy bueno en comedia, muy bueno y vamos, he aprendido muchísimo. Y luego con todo el resto de compañeros que están excelentemente elegidos y que han hecho un trabajo fantástico, creo que además lo han disfrutado muchísimo. Para mí era una fiesta porque, claro, estar tú solo con todo el equipo y que me van llegando compañeros, digamos, artísticos y con cada uno desarrollaba una cosa, una relación y una locura nueva. Era muy divertido. Y la última pregunta antes de repasar al juego. ¿Este personaje lo arriesga todo? Porque es así, la gente lo va a ver en el primer episodio, lo arriesga todo por una persona en concreto. ¿Tú crees que es bueno, es factible hacer eso? No, yo, a ver, mira, yo creo que no, pero yo soy un poco así. O sea, quiero decir, yo cuando me meto en algo me meto con todo. Es mi forma. En eso me siento bastante, ¿sabes? Acorde con el personaje. Muy reflejado. Porque sí que cuando algo me gusta o cuando algún trabajo me inspira voy a machete y me olvido un poco de todo lo demás. Incluso lo idealizo. Pero realmente creo que nos pasa a todos los actores. Somos bastante flipados. Pero porque tenemos que serlo. Porque es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es fliparte totalmente con lo que estés haciendo e ir a por ello. Pero luego ya con el tiempo, la distancia, cuando se estrene dices, bueno, puede haber hecho por aquí, por allí, pero ya está hecho. Pero en el momento no puedes pensárselo mucho. Es como saltar al vacío. Pues ahora vamos a pasar este juego que es de verdadero o falso. Yo te voy a decir una cosa que puede ser verdadera o mentira con respecto a algo. Muy bien. Vamos a ir. La primera pregunta. ¿El equipo más antiguo de España es el español? ¿Verdadero o falso? Ni puñetera idea. ¿Falso? Muy bien. ¿Sí? Es el recreativo de Huelva. Ah, fíjate. 1889. Vamos a la segunda. Una de cada 20 lesiones en los jugadores ocurre... ¿Cómo, cómo? Perdón. Una de cada 20 lesiones de los jugadores ocurre cuando están celebrando el gol. ¿Verdadero o falso? Una de cada cuanta... Veinte. Veinte elecciones. Sí, lesiones. Lesiones. Ah, lesiones. Lesiones. Perdón. Eh... Verdadero. Muy bien. No vale. No vale. No vale. Neil Armstrong llevó un balón de fútbol a la luna. Falso. Muy bien. Quiso llevarlo, pero no se lo dejaron. La NASA no le dejó. Pues verdadero. Ah, que sí. Vamos con la penúltima. Naranjito es la mejor mascota de la historia de los mundiales. Soy español, me pesa, pero falso. ¿Verdadero? Ah, ¿verdadero es la mejor? Madre mía. Lo ha dicho por... Lo ha dicho por... Encuesta. Madre mía. Ya depende de donde radica la punta. Yo es que era... Yo me acuerdo de esos dibujos y ya... Cuando yo era pequeño ya eran cutrillos, eh. Pero bueno. Bueno, pero en ese momento quizás... No, no. En ese momento serían... Serían brutales, claro, claro. A mí me gustaban, eh. Cuando era pequeño a mí me gustaban. Aunque se acuerdan de un buen recuerdo también, ¿sabes? Eso sí, eso sí, claro. Pero yo creo que también es por mi generación, que como que lo tiene en el recuerdo, entonces, claro, todo lo idealizas. Está bien. Vale, vale. No he dicho nada. Y vamos con la última. Eh... ¿Verdadero o falso? Hay un jugador que comparte tu nombre y apellido en Argentina. Sí. Sí, verdadero. Sí. Me consta porque en Twitter hay veces que me insultan y cuando lo miro, digo, ¿quién me está puteando en Argentina? Y son... Y no, no es a mí, es a Hugo Silva, jugador de fútbol. Sí, sí. Bueno, imagínate. No hay nadie que insulte como un argentino, o sea, cosas maravillosas, para enmarcar. Cosas maravillosas. Pero, ¿qué quiere decir? Que quizás no es tan buen jugador como pensamos. Sí, bueno, pues metiéndose con él, con su juego, con su... lo que sea. Tampoco le sigo a Hugo Silva, entonces... Pero, claro, me hace mucha gracia, ¿no? Me hacen mucha gracia los términos que usan para referirse a él. Bueno, Hugo, ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Me quedaría muy bien, estás a tope de trabajo, lo sé, así que... Muchas gracias. Descansa un poquito también. Sí, ya dejanse. Lo que puedas. Pues un saludo para Mubis, no os perdáis, pollos en cabeza. Chao. Ya, pues vamos a venir. Jun... Aos... Envadast shallow. ¿Cuál será el? Vale, que celle está en donne...